Tiene beneficios sociales, que es un ahorro sin duda para las familias de casi un 30% respecto a otros combustibles, sobre todo el gas LP, que es lo que más se utiliza en las casas. Un ahorro de casi el 50% versus el combustóleo y otros combustibles pesados para la industria y para el transporte público y los comercios. Y sobre todo lo vemos en las tarifas eléctricas, donde el gas natural vuelve mucho más eficiente la producción eléctrica y los precios del mismo. Tenemos sin duda beneficios ambientales, el gas natural realmente de todos los hidrocarburos es el combustible más limpio y cumple con las metas y compromisos que tiene México en tratados internacionales y regulaciones que tenemos. En el tema económico, tenemos que aumenta hasta casi el 50% del PIB en los estados donde se utiliza el gas natural el día de hoy, y sobre todo, como se comentaba, en infraestructura y en la industria. Tenemos ahorros en comercios e industria y ha incrementado la inversión directa, tanto nacional y extranjera.